ah ya tal amigos bienvenidos a un vídeo más de su taller motoservicios morales y hoy pues tenemos un elemento nuevo por acá para enseñar a todos ustedes su función para todas las personas que no conocen su función pues quieran aprender piensen el vídeo hasta el final también no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subamos un vídeo nuevo estamos acá en el banco de pruebas y vamos a comenzar con este elemento muy importante para lo que es un motor de una motocicleta amigos esto en sí pues muchos ya lo conocerán por su apariencia de vista o no sé por su nombre amigos así es de que esto que tenemos acá amigos es el tensor de cadenía o como muchos lo conocen como tensor de cadena de tiempo bueno este es un elemento muy importante esencial amigos para su motor ya que el trabajo de este pues es como su nombre bien lo dice es tensar amigos censar la cadenía y mantenerla en una sola posición a modo de que no haga o cree un traqueteo no así que ahora traca 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 entonces ahí pueden traducir en el que ya tenemos el tensor y pues les vamos a enseñar la función amigos porque como les decía que este lo que tiene que hacer es tensar amigos entonces les voy a enseñar amigos como funciona ahorita van a ver ustedes como pueden observar ya tenemos el tensor acá pues ahorita les vamos a enseñar como funciona pues es en el momento de ponerle ustedes en la moto amigos pues esto va en el cilindro entonces vienen y tienen que utilizar amigos un desarmador como este plano pequeño y pues lo que van a hacer es que lo van a regresar amigos se pueden darse cuenta ahí se va regresando el tensor se va metiendo hasta en el topo amigos y ahí quedo amigos y cuando ustedes esto lo introduzcan en el cilindro en el cilindro se colocan sus dos tornillos y ya meten el desarmador apretando los dos tornillos amigos meten el desarmador de nuevo y lo que van a hacer es que van a dar un poquito de vuelta y él se va a regresar y van a ver ustedes ahí está bueno se pueden dar cuenta que el tensor se regresó o sea quedó en su lugar automáticamente ahí ya se le ha dado la atención adecuada amigos a lo que es la cadenilla de tiempo pero que es lo que hace esto amigos esto lo que hace es empujar lo que son las guías amigos les voy a enseñar a ustedes una guía para que ustedes tengan una idea amigos esta es una guía esta es la guía que va ahí amigos y este tensor lo que hace es empujar acá amigos voy a mostrar a ustedes a empujar la guía el tensor empuja la guía y que hace la guía amigos la guía tensa la cadena la cadenilla de tiempo la tensa para que no esté con mucho fuego es demasiado floja amigos amigos a modo de que no van a crear un ruido muy excesivo y no voy a hacer el traqueteo que hacen siempre las cadenas cuando llegan a su tiempo límite amigos que empiece a hacer un traqueteo como que traca 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 tra pasa el motor amigos y ustedes dicen que que ha pasado entonces a nadie le gusta a nadie pues les gusta utilizar una moto que tenga un ruido así con un ruido muy excesivo amigos con un traqueteo horrible realmente a nadie le gusta utilizar una moto y pues creo que tienen que checar primero que tienen que revisar este sensor que el sensor amigos al momento de regresar a su lugar ustedes lo que van a hacer es que van a presionar con la mano así y van a presionar fuerte amigos y si ustedes ven que no regresa es porque su tensor se encuentra en buen estado si su tensor al momento de presionarlo así con las manos regresa es porque el tensor ya no sirve amigos y tienen que reemplazarlo por uno nuevo así que ahí les dejo ese tips esa clave para todos ahí de cómo se debe de colocar este sensor y cómo se debe soltar para que regrese y ya quede pensando la guía para que la guía empuje amigos y sosténse lo que es la cadenita de tiempo esta es la guía esta es la que rosa por acá amigos rosa la cadenita de tiempo y va dando vuelta y va rozando aquí amigos así es de que pues este tensor no lo utilizan todas las motos pero lo utilizan las que son las motos con cadenilla de tiempo los motores de varillas no utilizan este tensor amigos así es de que esto es solo para las personas que tengan motos con motores de cadenilla o cadena de tiempo y pues es un elemento muy especial porque si este tensor no se encuentra bueno se regresa amigos va a ser un traqueteo tremendo en su moto amigos que se va a escuchar mucho ruido así que tienen que tener cuidado con esto y si no sirve pues reemplazarlo por uno nuevo ya pueden observar si esto es un elemento muy importante para los motores y pues si tienen alguna duda pues pueden dejarlo en los comentarios pues de preferencia pueden escribirnos al whatsapp con el número 4248-5467 estamos ubicados en el centro de la Guatemala para cualquier servicio que nos visiten o cualquier duda que tengan igual amigos podemos trabajar con clases online si ustedes lo desean podemos hacer videos para ustedes ya videos especiales amigos ya con más explicación con más detalles para que ustedes puedan aprender un poco más pero de eso pues podemos trabajarlo por medio de whatsapp también y así es de que vamos a dejarlo hasta acá el video ya les hemos enseñado como funciona o cual es la función de este tensor automático que es el que empuja la guía esta y la guía amigos tensa lo que es la cadenilla de tiempo o cadena de tiempo así es de que si les ha gustado que les compartan con todos sus amigos y suscríbanse al canal de motoservicios morales para mucho contenido de 2023 tenemos mucho contenido para todos ustedes así es que no olviden suscribirse al canal los que no están suscritos los que nos miran por primera vez los invitamos a que se suscriban al canal de motoservicios morales y activen la campanita también para que youtube se avise cuando hacemos un video nuevo así es que vamos a dejar de sacar videos amigos y nos vemos como siempre con un próximo video ¡Suscríbete al canal!